Juan Marín, señores, estuvo con nosotros hace apenas unos días, la pasada semana, y le planteamos esta posibilidad, el fracaso absoluto en el resultado electoral, y dijo esto. Y si no, si al final los números no salen, ¿qué? Pues nada, no pasa nada, la vida sigue, la vida sigue igual, hay que seguir trabajando, hay que seguir viéndose con los amigos, por fin, recuperando un poco de vida, y ya está, no pasa nada. Yo creo que los que estamos en política tenemos que venir llorados a la política, y tenemos que saber encajar en las victorias y las derrotas, y yo que vengo del deporte, pues mucho más. Tú sabes que en mi deporte no hay empates, ¿sabes? En el volei o ganas o pierdes, y cuando ganas, pues, bueno, normalmente te felicito al contrario, aquí no suele ocurrir, ¿no? Y cuando pierdes, pues tienes que felicitar al contrario y saber, o intentar saber qué es lo que no hiciste bien para poder recuperarlo. ¿Te veré en otro partido, Juan? No, no, no me verás en otro partido, me han puesto muchas veces, tú lo sabes, me estaba ahí poniendo, vete a la izquierda, Juan se va a ir con Susana, Juan se va a ir con Moreno, Juan se va a ir, fíjate tú, el único que sigue aquí soy yo, te has dado cuenta, pero los demás ya no están. Es verdad. Para que tú veas, así que no, no, estaré aquí, que es donde es mi sitio, y ya está. Juan Marín dimitía de todos sus cargos, hoy lunes lo hace público en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, dimitía así. Y además de esto, pues, lógicamente, también tenemos que hacer una valoración, no solamente de la participación, sino de, y del comportamiento y de los agradecimientos, sino también del resultado electoral de cara a nuestra formación política. Bien, ustedes ya me conocen, saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo, y mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional, porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Así que, muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza. Pero yo dejo esos cargos a disposición de mi partido, porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo, y es lo que quiero para mi partido y para mi tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!